Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adrián Enzunza. Buen día para todos, es momento de conocer lo más importante del día de hoy en Proyecto Puente. Es una certidumbre de carácter jurídico, pero además es una obligación legal que para poder extraer agua de un acuífero, aguas nacionales, se debe tener el título de concesión, si no se va a proceder a la cancelación, el sellado de todos. El proceso va a tardar 60 días para que tengan de nuevo su título, entonces que se acerquen lo más pronto posible. Es preocupante para nosotros, voy a corregir, son 3.725 usuarios que hemos detectado. 3.725. Es preocupante que se hayan acercado nomás 30. ¿En porcentaje, ingeniero, de cuánto estamos hablando? Debe ser más o menos como un 20-25%. A nivel nacional se han detectado 115.000 usuarios que dejaron de cumplir con esta obligación y han perdido ya sus derechos. De esos 115.000, 3.725 corresponden a Sonora. Y de esos 3.725, el 40%, o sea, 1.472 son de uso pecuario, o sea, lo más probable es que sean ranchos ganaderos. En este momento todos ellos están ilegales, por eso nosotros estamos haciéndoles un llamado, un llamado a todos que no tengan su, que revisen ahí en sus expedientes, en sus baúles, en sus clósetes, si tienen o no tienen el título y si está vigente. Y que lo más pronto posible se acerquen con nosotros para poder, de una manera muy rápida y sencilla, volverles a otorgar un título de concesión que les dé certidumbre para los usos que ya sabemos que en Sonora se utilizan, como es el agrícola, como es el minero y sobre todo el pecuario, que es donde está el mayor número de usuarios que están de manera ya ilegal porque ya se vizó su título. Toda la información que te interesa la puedes encontrar en proyectopuente.com.mx y en nuestras redes sociales. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. ¡Gracias!